Música Música Que se ahoga se apure o se desertea Morillas de este océano, deligmas y reza Pueden cerrarse los supernaces y olvidando Cabronaste y feliz, ya que les quiero Música 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 Soy un antipiótico, de chamamá, antipiótico, con el sol, ey, antipiótico, soy el copo, y somos duro, soy el copo, todo el mundo, me dirige lo natural, trae un mensaje de amor, el cambio es bueno, el cambio es el bien, me dirige lo natural, tiene un propósito, el cambio es, el cambio es el bien, un complejo invisible que oculta cerca, para que sigas en punta de esta conexión, también es todo lo que te rodea, todo el fluido. Gracias por ver el video.